En el marco de los festejos del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se unió la festividad con diversas actividades para los estudiantes. La inauguración de este festejo se llevó a cabo por el director de esta unidad académica, Dr. Jorge Milán Carrillo, quien fue el encargado de presentar a la expositora invitada, la especialista en nutrición Sonia Imelda Ochoa González, quien impartió la conferencia Dieta Saludable Panorama 2030. La experta explicó que el título de su conferencia se refiere al panorama desolador que se avecina según la FAO de continuar con estas malas prácticas alimenticias, pues recordó que en el pasado a nivel global ha existido el problema de desnutrición en muchos países, complicación de la salud 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 y básicamente va a consistir en todo lo que estamos ahorita en la problemática actual, en la ciudad de todo Culiacán, en México y en el mundo, y ver cuál es la proyección que tiene la FAO para el año 2030, qué estrategias tenemos que utilizar para que podamos tener una suficiente seguridad alimentaria. Manifestó que desde unos años a la fecha, las personas se han creado malos hábitos alimenticios, además de ser más sedentarias, combinación de factores totalmente perjudiciales para el ser humano, pues al no consumir alimentos nutritivos se perjudica a la salud. Pues se avecina que va a haber más personas obesas que en desnutrición, en primer lugar, antes se decía que era más desnutrición, ahora es más problemas de obesidad, se avecina 40 millones de niños que van a tener problemas de obesidad menores de 5 años. Finalmente, agradeció la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS por la invitación y destacó que la charla fue muy enriquecedora y pertinente para los jóvenes. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, Axel Robles.